Y bueno chicos y chicas, lo que está que no para desde luego es el universo Pokémon Con la llegada de Pokémon Mundo Mega Misterioso para Nintendo 3DS Desde luego los amantes de Pokémon están más que revolucionados Ya no solamente con esto, sino también con la próxima llegada también de Pokém Tournament para Wii U Del que aquí estamos hablando muchísimo en el canal y os estoy mostrando bastante material Y también tenemos a la vuelta de la esquina ese Pokémon GO Ese proyecto para smartphones, para telefonía móvil, para tablets Que la verdad es que también va a dar mucho que hablar Y bueno, pues yo creo que se prepara algo muy grande Bueno pues atentos porque si os parece poco esto The Pokémon Company tiene algo más todavía para todos nosotros reservado La Pokémon Company advierte que hay otro gran proyecto de Pokémon por anunciar Ha sido el presidente Izeo de la Pokémon Company el señor A ver si lo pronuncio bien Tsunekatsu Isihara Quien ha confirmado en una entrevista con el periódico japonés Yomiuri Shinbun que Pokémon GO, la futura entrega de la serie Basada en la realidad aumentada y los dispositivos móviles No va a ser la única aventura de los Pokémon en los próximos meses Ojo porque dice que hay algo muy grande Lo ha calificado de gran proyecto pero no ha querido especificar nada sobre Bueno pues futura información sobre ese hipotético videojuego Se sabe que en el presente año se va a lanzar además de este juego para móviles Una nueva película en cines japoneses que podría tener relación también con todo esto Pokémon GO recordemos que se espera para el presente año Este 2016 y muy pronto vamos a tener más información de ese Pokémon GO En la GDC del próximo mes de marzo Y por supuesto aquí os lo vamos a contar ¡Gracias!